No, hijo el ule, regresaron los nuegadasos, el sopamóvil y los capiruchos. ¡Sí! Meme, el Chinese Flowers y la licenciada Marleni Funes vuelven a la carga. Y agradecen a los militontos de The Front por elegirlos como los nuevos dirigentes del partido de acero. De acero diputados y de cero alcaldes. ¡Así las cosas, señores! ¡Así las cosas, señores! Además, el tiktoker de las mascotitas y las plantitas y nuevo líder del frente, el Chinese Flowers, que no nos aguantamos por escuchar sus grandiosas propuestas para resucitar ese partido, asegura que el pueblo salvadoreño extraña al frente porque son la única esperanza que tiene nuestro país. ¡Una cosa hermosa! Por lo único que extrañábamos a este par es por los nuegadasos, verdaderamente. La gente extraña al frente. ¡Una cosa hermosa! Y los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dictamen favorable a la moción del presidente Bukele de rebajarles a 11 mil dolaritos el presupuesto que utilizan para contratar asesores. Después que lo tuvieron de 14 mil, otra de 18 y aquella de 20. Es que si el presidente no les pasa el peine, todavía tuvieran esos presupuestos bonitos, como diría Lana Vilma de Escobar. Ya era un salario bonito, digamos. Y en otras noticias, la reina de las vivianadas, Claudia Mercedes Ortiz, que está todavía más triste que Messi porque le anularon el gol y le corrieron a todos los opilotes, después de haber pedido y gastado 20 mil dólares para su minúsculo partido, le sigue echando la culpa al gobierno porque el dinero no alcanza. ¡Qué cinismo! El dinero no alcanza. Creo que el dinero no alcanza, por un lado, el dinero se está usando en temas que no son prioritarios para la población. ¡Sinvergüenza! Y en los nuegadasos de hoy, el viejo rabioso del doctor Cloroformo critica al presidente por regalarle café a la gente y por estar promocionando una pupusería en el centro. Como siempre, los rabiosos son los primeros en salir a criticar, pero también son los primeros en ir a disfrutar de las obras del presidente en el centro. No se sorprendan si ven por ahí a la Claudia y a la Césia pidiendo las tres pupusas por el dólar. Y también dicen que vieron a Don Chinola Humaña pidiendo las galanotas, y no delgaditas, las pupusas. Yo soy José Orvilio Valladares y esto es una nueva edición del Semanario Informativo Más Entretenido del Internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja la encuentras solamente acá en tu show favorito de YouTube, Escenario Político 3.0. ¡Claro que sí! Y recuerda, te lo pudieron haber contado antes, pero nadie como José Youtuber. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! No sabemos a ciencia cierta cuánta gente votó en esas internas, pero los pocos militontos que siguen apoyando a The Front eligieron, supuestamente con más del 60% a Don Meme, el Chinese Flowers, y a Doña Meme, la licenciada Marlene Funes, como los nuevos líderes, los nuevos dirigentes de ese casi extinto partido, que se niegan a desaparecer de la escena con tal de seguir tusqueando de la deuda política, que todavía sigue vigente. No sé, me indigna, me indigna, me indigna. Pues Meme, el Chinese Flowers, el rey del sopa móvil, y el tiktoker favorito de la juventud, el defensor de las plantitas, de los cactus y las mascotitas, y la mejor generadora de memes de toda la farándula, la licenciada Marlene Funes, agradecieron en un video a su militancia por la confianza depositada a esta fórmula ganadora de nuegadasos, que es lo único que pueden llegar a ganar. Esta parejita que más que políticos parecen comediantes superando incluso a la guayaba y a la tostada, aseguran que en estos próximos cinco años que estarán a la cabeza de The Front, trabajarán junto a las bases por los campesinos, por los obreros, por las obreras, por los veteranos, por los jóvenes, por los niños, por las vacas, por los micos, por los caballos, por las caballas, porque ellos son la única esperanza de este pueblo. Dios guarde, si el partido no estaba muerto todavía, estos de seguro lo terminan de enterrar. Muchas gracias a los militantes, a las militantes, a los veteranos, a las mujeres, a los jóvenes. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me apoyó, es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. Que hoy participaron activamente en las elecciones internas para elegir a todas las autoridades del partido para los próximos cinco años. Cinco años de reto, de consolidación, cinco años en el cual vamos a estar junto a la base en cada momento y en todo lugar. Asumimos este compromiso con alegría y con esperanza de que vamos a trabajar por seguir construyendo un partido que se convierta en una opción real para este país, junto a los campesinos, a las campesinas, a los obreros, a las obreras y a todos los sectores productivos de este país. Hombres, mujeres, jóvenes, están invitados a formar parte de este partido. No, muchas gracias. Un FMLN valiente, un FMLN que se atreva, dinámico, un FMLN siempre cercano a la base, al militante, al veterano, y jamás salir de donde debemos siempre estar presentes, junto a la base, junto al pueblo, junto a ustedes. La consolidación del trabajo partidario no depende de Marlene y de mí, depende de todos y todas. A consolidar el trabajo, el FMLN se está convirtiendo en la esperanza de este pueblo. ¡No creo! Gracias. Gracias a ustedes. Y aquí estamos, listos para emprender el recorrido nuevamente por todo el territorio de El Salvador. ¡Vive el FMLN! ¡Vive El Salvador! ¿Verdad que te engañé? Y el Chinese Flowers sigue repitiendo en todas las entrevistas a las que va, que ellos son la esperanza del pueblo salvadoreño. Imagínese, estos son nuestra única esperanza, así que estamos en la Bill Street. Dios me guarde. Y además, el loquito del Chinese Flowers, otro paciente del doctor Cloroformo, dice que el pueblo extraña al FMLN. Este a saber de cuál pueblo habla. Quizás de Tangamandapio. Porque el pueblo salvadoreño lo vomita, pero ellos se aferran al hueso y se niegan a aceptarlo, las ternuritas. La última encuesta, tanto de la UCA como de la Gaviria, lo dicen. Pero hay un apartado que a muchos le tomaron poca importancia, y es que habla la gente que el FMLN representa nuevamente una gran esperanza. Eso es importante para nosotros porque, a pesar que no tenemos alcaldes ni diputados, la gente extraña al frente. Y lo vimos durante la época de lluvias. Mira, más de la gente nos buscaba a nosotros. ¡Uy, sí, claro! Además, el Chinese Flowers manifestó que se declara en campaña a partir de hoy para convertirse en el partido de la gente. De la gente sobada, ¿verdad? Así que, señores, que comiencen los memes. No se extrañen que en esta nueva campaña comience a ofrecer otra vez sopepata, sopa de mondongo, sopa de frijoles mica, hueso de tunco, justas en alguaste, gimnasio gratis, injerto de pelo para los calvos, implantes de chichas, implantes de nalga. De todo van a andar ofreciendo con tal que voten por ellos, Dios guarde. A ver, ¿a quién les convence? Hasta votos van a regalar porque ya están nuevamente en campaña. A partir de hoy me declaro en campaña, en campaña cultural, social, deportiva. A partir de ahora, digamos, junto con el equipo de trabajo nos consolidamos y nos preparamos para una campaña grande. Una campaña organizativa, una campaña de alianzas, una campaña fuerte. Soy simplemente un servidor del partido, un militante del partido, un soldado del partido, al cual me debo. No voy a tener diferenciaciones que no me vean como el secretario general, sino como el compañero Chino Flores y de manera permanente. El territorio nos espera de que para nosotros el FMLN se va a convertir principalmente en el partido de la gente. Debe de ser así. Regresar del corazón del pueblo, enraizarnos en el corazón del pueblo. La manera en cómo nacimos, cómo nació nuestro partido, no lo podemos arrancar del pueblo. Al contrario, debemos regresar a su raíz fundamental. El financiamiento de mi campaña lo va a hacer el pueblo. El pueblo lo va a hacer. Y ya hay gente que me dijo, lo vamos a respaldar desde el territorio, haciendo rifas, vendiendo sopa de patas, hútes en Alguáiste. Vamos a hacer, bueno, sopa de jaivas. Vamos a hacer frijoles, mija, lo que tengamos que hacer. ¡Qué paloma! Y les mando mi saludo de premio de consuelo a las exdiputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, que seguirán desempleadas porque volvieron a perder, porque ni su militancia las quiere. Así que Anabelita y Dinita, vayan a buscar trabajo honradamente, como todos los salvadoreños de a pie, porque la Marleni, que ni la pelaban en la asamblea, les terminó dando una cachimbiada en las internas. Así es la vida de caprichosa, a veces negra y a veces rosa, diría la canción. Así las cosas, señores. Así las cosas, señores. Y pasando a otro tema, los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dictamen favorable a la sugerencia del presidente Nayib Bukele, mejor dicho, la peinada que les dio en cadena nacional a todos, de reducir 2.200 dólares al presupuesto de cada diputado, para contratación de asesores y de personal. Como sabemos, de los 14.500 que tenían supuestamente, ya se lo van a reducir oficialmente a 11.000, y esto fue gracias al presidente Bukele que los peinó a todos. Después que nos dimos cuenta que la Claudia Mercedes ya iba por los 20.000, Dios guardia. Por poquito llega a los 30. ¿Algún comentario, observación, sugerencia con este tema? Bueno, yo solo para agregar, como lo ha dicho el equipo técnico, es una política de autoridad, o los frutos de una política de autoridad que se han venido siguiendo en esta asamblea legislativa y que vino de una sugerencia que hizo el presidente de la República en cadena nacional hace un par de semanas y que nosotros con gusto, especialmente, bueno, todos nosotros que hemos sido diputados, que han trabajado de la mano con este gobierno, ¿verdad? Estamos dispuestos a apoyar y creo que no hay, no hay mayor punto. Entonces, solo esta sugerencia que va a ser de gran beneficio para la juventud salvadoreña. Pues como lo vio, todos bien seditos y calladitos, bien obedientes, aprobaron esta peinada porque no les quedó de otra. Y si el presidente Bukele no les dice públicamente, bájense eso y mejor hagan un donativo para becas, todavía estuvieran con sus 8.000, con sus 10.000, con sus 14.000, 18.000 pesitos a saber cuánto es al final de cuentas. Aunque la gente sigue diciendo que 11.000 es mucho todavía. Yo les hubiera bajado a 3.000 por diputado y limitado a 3 asesores nada más, hasta muchos todavía. Ya les dije, un abogado, un economista y un comunicador. Ojalá que se cumpla este nuevo presupuesto porque ya hemos visto que predican una cosa y practican otra. Y a la fecha seguimos sin saber cuántos asesores tiene cada uno, quiénes son, si son profesionales o no, o son sus cheradas, o son sus parientes. Porque nos dimos cuenta que la Claudia Mercedes terminó metiendo a todos los del partido, vamos a huevear. Y en nuevas ideas hasta la colaboradora doméstica habían metido en la nómina. Dios me guarde. Y hablando de las vivianadas de Claudia Ortiz y sus 11 sopilotes, que de los 11 que tenía, de los 11 que tenía, nada más le quedan 5, nada más le quedan 5 porque ya le echaron a 6. A todas les hubiera echado yo. Pues resulta que Claudia Mercedes sigue indignada por la peinada que les dieron en el presupuesto. Sigue encachimbada porque le anularon el gol y hasta denunció en el programa de Moisés Urbina que no le avisaron antes a ella que le iban a despedir a los 6 sopilotes de Vamos. ¡Hágame usted el favor! Perdón por no avisarte, Claudia, que a ti iban a deshacer el chanchullo. Eso es lo que está en este momento. Por lo menos hasta hoy. Todavía se mantienen los 20 o con lo que mencionó el presidente de la república, ya le dijeron, mire, Claudia, lo sentimos, pero va a ser solamente 10. Mire, creo que también acá hay algo que tengo que mencionar y hacer una denuncia también, porque el único, la única persona que tiene la facultad de decidir cómo se utiliza el presupuesto, cuáles son las prioridades, cuál es la agenda de temas a seguir, son los coordinadores del grupo parlamentario. Pero días después del anuncio de la reducción de presupuesto, y tengo que decir que nosotros nos vamos a pegar a esa reducción de presupuesto, y esperamos que sea también una reducción de presupuesto que se implemente de una forma... Pareja. Pareja. Igual para todos, ¿verdad? Pero decir que unos días después, sin previa notificación hacia esta coordinadora del grupo parlamentario, vamos, sin previamente hacer una consulta de cómo se va a manejar esa reducción, o informar cuál es el... de manera formal cuál es el nuevo presupuesto asignado, se despidieron a seis personas del equipo de trabajo. Oigan a Doña Austeridad. Había metido a toda su mara del partido, once sopilotes, gastándose 20 mil dólares del dinero del pueblo, y todavía sale indignada porque no le pidieron permiso para echar a todos esos parásitos. ¡Que comas mierda! Es que de verdad la Claudia Ortiz sí me ha dejado perplejo con tanto cinismo. Ni los de Marena ni los Frentudos se atrevieron a tanto. Ella sigue creyendo que por haber publicado la lista de los once sopilotes, era correcto que tuviera 18 mil asignados en el periodo pasado y 20 mil en este, y que tuviera contratado 11 asesores para una sola diputada. Es que eso es no tener vergüenza. Y hay pasmados gorgojos que todavía la justifican. Y la quieren de presidenta, y dicen que es la diputada más justa y honrada de todos. La que cuida el dinero del pueblo y la que defiende a los inocentes. ¡Qué hijo de puta! Y los que le creen son los gorgojos dundos, que odian a los de nuevas ideas, pero le creen a la Claudia. Cuando ya vimos que por ningún político hay que meter las manos al fuego, porque en la asamblea todos han actuado mal. Pero el cinismo de la Claudia es incalculable. Es que Mídela, después de tener a once sopilotes con salarios altísimos, tenía como cuatro comunicadores, sale todavía criticando al gobierno, porque según ella el dinero no alcanza porque no lo ocupan para temas prioritarios. El dinero no alcanza. Creo que el dinero no alcanza, por un lado, el dinero se está usando en temas que no son prioritarios para la población. Y hay un endeudamiento que ya, como lo hemos venido diciendo, está fuera del control y ya está teniendo consecuencias. Entonces son las consecuencias de no hacer un uso responsable, transparente y también racional de los recursos públicos. Oiganla, este sí es el colmo del descaro. ¿Y cómo va a alcanzar el dinero si funcionarias como vos piden 20 mil pesos para contratar a todos los sopilotes de su partido y todavía tiene el cinismo de criticar al gobierno? Que hay mucho despilfarro, que hay mucho endeudamiento, que no usa responsablemente los recursos públicos. Y ella gastando 20 mil pesos, es que cuando se trata del gobierno es despilfarro. Pero cuando se trata de agarrar 20 mil pesos para ella, ahí no es despilfarro. Ahí está bien, ahí no es Vivianada, ahí está haciendo lo correcto. Eran abusivos. Las cosas como son. Libérenos ya, libérenos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me expremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Yo soy el majeo, ella soy el majeo, yo soy el que soy. Qué palo. Una cosa hermosa. Cuento Góveneis lo tiene Sereni. No así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele es muy mal. Alguien te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejado. Ayer el presidente Bukele inauguró Data Trust, el primer data center de El Salvador con certificación Tier 3 que generará 4.000 empleos en nuestro país. El objetivo a largo plazo es que El Salvador se convierta en el hub tecnológico de la región. Además, durante el evento, el presidente Bukele lanzó oficialmente el plan económico de su segundo gobierno, cuya primera fase para aliviar el bolsillo de los salvadoreños ya ha comenzado con la apertura de 30 agromercados en el país. Entonces, el plan uno, perdón, la fase uno del plan económico es la alimentación. Ustedes han visto que hemos lanzado los agromercados. Son 30 agromercados. Lo que queremos es introducir un... Son privados. Todos los comerciantes que ustedes ven en los agromercados son productores o importadores. El gobierno no vende ni un chile. Por ahí dijeron, ah, el gobierno quiere entrar a la... Nosotros no vendemos un chile, un tomate, nada. Nunca hemos facturado un tomate. El gobierno no vende eso. El gobierno lo que hace es llevar a los productores y a los importadores directo con los consumidores. Eliminando intermediarios. Ojo, no eliminándolos porque ya no existen. Sino porque hay una opción donde alguien puede comprar fresco y más barato directamente al productor o directamente al importador en lugar de comprarle al intermediario. Pero los intermediarios siempre existen y siempre están compitiendo. Y lo que introduce esto no solo es una opción directa para la población, sino que además le introduce un actor privado de competencia adicional a los actores normales. Y que siempre están ahí. Qué bueno que están ahí. Además, el presidente anunció la construcción de la primera central de abasto en las instalaciones del Exitrams. Pero ya estamos terminando la primera central de abastos que se está construyendo donde eran las instalaciones del Exitrams. Y ahora, ese es uno de los módulos de muchos, se está construyendo esa central de abastos y lo que se quiere es ir construyendo varias centrales de abastos en todo el país. También el presidente Bukele explicó la política de eliminación de araceles de importación a la canasta básica ampliada más 70 productos adicionales. Que la gata angora de la proposición ya estaban criticando. ¿Por qué ningún Chile les embona? Y para ayudar a los productores nacionales, el presidente Bukele anunció que también se eliminarán los aranceles de alimentos para animales, fertilizantes, abonos, insecticidas y herbicidas. Estas sí son buenas noticias para el agro nacional. Otra de las medidas que nos anunció ahora es que vamos a quitar todos los aranceles de toda la canasta básica ampliada más 70 productos adicionales. Eso es un total de 116 productos alimenticios que se van a quitar los aranceles. Eso incluye, por supuesto, carne, huevo, leche, frijoles, arroz, maíz, tomates, papas, todo lo que se... Casi todas las cosas, obviamente no incluye jamón ibérico o champiñones, pero incluye casi todos los productos. Hay algunos de ellos. Y eso lo anunciamos en la mañana, pero hoy en la tarde estuvimos hablando con productores nacionales que están produciendo, de hecho ya están saliendo cosechas de papa y de tomate, que van a abaratar más los precios en las próximas semanas. Pero ellos nos decían, gracias, esto va a servir obviamente para ayudar a las familias, pero nosotros necesitamos también incentivos para poder producir más. Entonces, eso no lo anunciamos en la mañana, lo anunciamos ahorita. Si pueden regresar a donde estábamos antes, va en la lista. Como ven ahí al final, se van a quitar también los aranceles a los alimentos para animales, a los alimentos para animales de acuario, a los alimentos para aves, al forraje, al fertilizante, que son los abonos con nitratos y fosfatos, al abono, a los insecticidas, al herbicida y a los fertilizantes en general. Aplausos, por favor. Vamos con la sección favorita de la mapachada, la sección de Don Prudencio. Bienvenidos a la sección favorita de la mapachada, la sección de Don Prudencio. Comenzando con los nuegadasos, una ráfaga de nuegadasos. A la gente chuca que va a tirar todo en los sistemas de drenaje, en las alcantarillas y en los pozos, porque por ello salimos todos perjudicados con las lluvias. El Ministerio de Obras Públicas, mientras realizaba acciones de limpieza, encontró en los drenajes y pozos de la colonia Montelimar, de holocuilta, refrigeradoras, colchonetas, hasta inodoros, zapatos, llantas, ventiladores. Que la gente irresponsable llega a votar y después nos andamos quejando de las grandes inundaciones y culpando al gobierno. ¡Que no jodan! Pongan cámaras en todas partes y metan presa a toda esa gente de hunda. ¡Hijos de fruta! El presidente Bukele puso que si la gente no colabora, por más esfuerzo que haga el gobierno, de nada sirve si la gente sigue tirando. ¡De todo en cualquier parte! ¡Cochinos! ¡Qué palom! Otro nuegadaso va para el doctor Cloroformo, que ahora estaba rabioso porque el presidente regaló café y estaba apoyando un emprendimiento en el centro. Que dice que Nayib le robó los cafetales al angelito de Cristiani. ¡Oiga este! Porque según él, Bukele no tenía ni para una taza de café. ¡Oigan a este rabioso! ¡Te carcoma la envidia! ¡Se te sale lo arenazi como siempre! ¡Vos como no tenés ni dónde caerte muerto! ¡Medicate, loca! ¡Te va a dar el patatú de tanta rabia, Fortín Magaña! Bueno, me parece un acto totalmente ilegítimo. Un acto totalmente ilegal. Y además un acto de sinvergüenzada de nuevo. ¿Cuál café si este no tenía, pero ni el café que consumía en la cocina? Y ahora resulta que es un gran potentado cafetero mientras le quita a Cristiani y a los demás lo mismo que dice que es porque no era legítimo. Y ahora él es el gran potentado cafetero que anda regalando café. No me vengan con babosas. Que no se dan cuenta que es más de lo mismo o que es el peor de todos. ¿Y dónde si este no tenía café? ¿Y por qué tiene que andar promoviendo una pupusería? El siguiente nuevadazo va para la Claudia Mercedes. Dice que los 18 mil que después se convirtieron en 20 mil los ocupaban en VAMOS para atender las necesidades de la gente. ¡Ay sí, cómo no! A otro perro con ese hueso. Las únicas necesidades que tenían era mantener a los zopilotes de VAMOS. Que gracias a Dios ya corrieron. Busquen trabajo, sanguijuelas. Lo que querían era hacer campaña para el partido VAMOS para las próximas elecciones. Pero lo estaban haciendo con los mismos impuestos del pueblo. ¡Ve qué chulada! ¡Tenían que ser zopilotes! En nuestro caso, realmente quiero decir que nuestra intención al utilizar ese presupuesto de forma completa ha sido brindar una mayor y una mejor atención a la ciudadanía. Quiero decir que en la legislatura pasada usábamos una fracción del presupuesto asignado que era de 18 mil dólares mensuales. En ese sentido, con muy poco personal, logramos dar atención a más de 60 organizaciones sociales y atendimos a más de 80 comunidades en el país, especialmente en el departamento de San Salvador. Pues también existe la buena fe. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar el contenido de este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de supergracios. Bechotototes a todos los productores ejecutivos que hacen posible Escenario Político 3.0. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio firmados por JoséYoutuber a través del WhatsApp 6066-6438. Soy José Orvilio Valladares y nos vemos en una próxima edición de EP 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Y recuerda, te lo pudieron haber contado antes, pero nadie como JoséYoutuber. ¡Claro que sí! Bechotototes, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!